Desde el Viche, Sinaloa, Cíntica, Antura, La Zapia De ahí les traigo este corrido y escuche de qué se trata Toditito bien sabemos lo que se da en este estado Plebes que son de valores y han sabido comprobarlo Es un joven sinaloense al que le dice este corrido Jesús es un mero nombre y quintero su apellido A los quince años de edad una dama se llevó Porque se sentía hombrecito y el amor lo provocó Le gusta agarrar la banda y por la sembrada su esmero Dice Chuyito Quintero para eso se hizo el dinero Trae una brownie de quince y una troca muy bonita A la que él bautizó como blanca palomita Se pasea en Culiacán de noche y a todas horas Con su canción favorita esa es la ametralladora Ya me voy de California con rumbo hacia Sinaloa Es mi tierra más querida y no la olvido hasta ahora